Bueno, buenas tardes para todos, feliz año, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien y con muchas ganas de charlar contigo un ratito en este café. ¿Cómo has empezado el año vos? Bien, bien, todo bien, la verdad que bueno, entrenando, metiéndole a lo físico más que nada, conociendo a los compañeros que van a llegar, y bueno, ahorrando otra vez la idea de Diego para lo que viene en el año, y bueno, sabemos que va a ser un año cargado, un semestre cargado primero, y bueno, estamos preparándonos para eso. Por una cuestión de calendario, no queda tan lejos el 2023 con el 2024 para ustedes, ¿no? Porque se cerró, se terminó un año y empezó el otro casi que pegadito, ¿no? Sí, sí, fue todo bastante cerca, bueno, además ya empezamos con los amistosos y eso, entonces creo que es todo bastante pegado, como decís vos, así que nada, hay que prepararse, bueno, tratar de dejar atrás lo que pasó, todo lo malo, y bueno, tratar de enfocarse en lo que viene. Hablás de los amistosos, viste que por ahí antes no era tan común, ahora los amistosos ya, el primero ya es súper visible, o sea, no hay nada para esconder, hay cámaras, hay un torneo de carácter internacional, o sea, es una cuestión que antes los entrenamientos eran las puertas cerradas, uno, dos, tres, cuatro, hacías ocho cambios, y bueno, se podía practicar de otra manera. Ahora, como que el error o el acierto queda muy visible, ¿no? Sí, sí, ahora ya son amistosos, como decís vos, lo ve todo el mundo, uno tiene que competir de otra manera, obviamente que uno siempre compite, pero tratando de a veces buscar variantes, buscar ideas, y bueno, a veces en esto es amistoso, que es con gente, con todo el mundo viéndolo, trata de, sí, de trabajar lo que está haciendo la semana, pero también de ganar ese partido, entonces creo que eso también cambia, pero bueno, es lo que toca, el calendario que armaron, y bueno, obviamente que en el tema físico para los profes que necesitan días de preparación, cuando uno recién arranca, a veces un poquito medio entreverado, meter amistoso, tan cerca desde el comienzo, pero bueno, hay que adaptarse y tratar de hacerlo la mejor manera. Muy bien, Maxi, bueno, te saludo Hernán Braga, te mando un fuerte abrazo, ¿qué conclusión y qué balance haces del año pasado? Dijiste hay que dejar todo lo malo atrás, concuerdo, cuando te pasa algo malo, hay que hacer borrón y cuenta nueve, ya pensar en lo que se viene, pero ¿qué balance haces del año pasado? Y también, ¿qué expectativa tenés para este 2024? No, el balance es negativo, en Peñarol, si no sale campeón, el balance siempre es negativo, y bueno, para nosotros, hablo en lo personal, fue un final de año muy difícil, muy duro, la verdad que con un golpe muy grande, ¿cómo se terminó? Así que nada, fue negativo, fue algo muy fuerte que me tocó vivir, algo que es difícil también de dejar atrás así fácilmente, creo que pasan los días y uno siempre tiene cosas que se acuerda, hay cosas que lo hacen por recordar ese mal momento, pero bueno, como decís vos, con el trabajo y pensando y mirando lo que viene por delante, que son cosas lindas para jugar y para competir con este club, tiene que, si o si, tratar de dejarlo atrás. Notable, ¿y cuál es el gran objetivo para este 2024? Después de dos años de no haber sido campeón Peñarol, el año pasado estuviste vos en la última parte del año, pero el 2023 no fue campeón, 2022 tampoco, ¿2024 ser campeón uruguayo es el gran objetivo? ¿O también te interesa hacer algo importante, generar algo importante a nivel internacional, como puede ser hacer una muy buena Copa Libertadores? Y eso es algo que siempre se tiene que plantear el club, un club como Peñarol en cada comienzo de año, pero los objetivos siempre tienen que ser eso, hacer una buena Copa y pelear el campeonato, es un equipo grande y creo que todos los años tiene que ser de igual manera, obviamente desde si venís de dos años de no salir campeón, como dijiste vos, se mantiene ese objetivo, pero también tenés una presión extra, que es algo que sí o sí tenés que ir a buscarlo, entonces creo que se agranda eso también, pero los objetivos de este club siempre son los mismos, de tratar de ganar todo lo que se le pone por delante, y bueno, en la Copa saber que es difícil con los equipos, y con todo lo que competís, pero también tratar de hacer una buena Copa, que también Peñarol le viene costando a la Internacional, al fútbol uruguayo le viene costando a la Internacional, entonces creo que también es algo que uno se tiene que plantear, y bueno, trabajaremos y nos armaremos para eso también. ¿Dónde te sentís más cómodo jugando últimamente? Porque es un tema de discusión, Maxi Olivera, uno tal vez se queda con el recuerdo de cuando eras lateral izquierdo, tal vez dabas una mano en la saga en algunos partidos, pero ya cuando te fuiste al exterior, pasaste a jugar de central por izquierda, ahora volviste a Peñarol, y jugaste mucho más de central que de lateral izquierdo, por más que en algún momento, en algún partido te tocó jugar de lateral, más que nada en zaguero, hoy por hoy con la edad que tenés, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Jugando de lateral o de zaguero? Sí, son dos posiciones que conozco bien, que lo he hecho bastante, la de lateral lo he hecho más aún, como decís, bueno, en el último año en el exterior, bueno, en el último año en México lo hice de lateral, pero el año anterior lo había hecho todo de central por izquierda, así que son posiciones que conozco bien, que me siento cómodo en las dos, pero bueno, últimamente lo vengo haciendo de zaguero por izquierda, y la verdad que me siento muy bien ahí, me he sentido mejor de lo futbolístico, yo creo en esa posición que en el lateral, que la verdad, bueno, me ha tocado jugar de lateral en segundos tiempos, o en minutos finales, que uno también está con el desgaste del partido, y tal vez no tiene el mejor rendimiento, o físicamente no está como el arranque, pero son dos posiciones que conozco, que las dos puedo dar unas manos, hacer lo que el técnico me pida, y bueno, ahora me está tomando de zaguero, y la verdad que me siento muy bien. Maxi, Pepe Temperante, saludos, el gusto de tenerte aquí en la tarde de Carve Deportiva, recién hablabas del riesgo, que bueno, significa, no solo para Peñanol, sino para todos los equipos, jugar tan rápido partidos que bueno, llegan por señales internacionales, que lo de mucha gente también, y un clásico que está menos de una semana, cuando los equipos recién se están armando, con planteles que están en plena, en pleno también rearmado, con muchas caras nuevas, ustedes y el resto de los clubes, con un alto porcentaje de nuevos jugadores, ¿cómo te imaginas el clásico del miércoles? No, los clásicos son siempre partidos aparte, y se juegan a morir, la verdad que a lo que nos toque entrar, lo que el técnico decía el miércoles, lo vamos a jugar a muerte, y para nosotros no va a ser un amistoso, pero lo que dije, sí, obviamente, de la preparación física, uno también lo habla con los profes, y ellos lo muestran así, a los diez días de haber empezado, creo que menos nueve días de haber empezado la preparación, tener un partido amistoso, no digo que sea malo, sino que es lo que los profes, lo que físicamente uno tiene que entrenar, a veces tenés que bajar un poco la carga, porque al otro día o al otro día tenés que jugar un partido de 90 minutos, entonces creo que ahí varía un poco, pero para nosotros lo más lindo siempre es jugar, tener partidos, y bueno, qué más lindo que también con un clásico, así que nada, también la gente lo puede disfrutar, que la gente siempre extraña volver a la cancha, y bueno, va a ser un lindo partido el del miércoles. No han ligado nada con los sanitarios, ya desde el año pasado, ahora arrancan, y sin jugar prácticamente, Neris, con esta dolencia, y esta lesión grave en el menisco, ¿qué fue lo que pasó? Me imagino que también ha acompañado como referente en este momento complicado. Sí, yo creo que José ya venía del año pasado, obviamente como se terminó, siempre los jugadores quieren estar, y bueno, la capacidad física que tiene él, a veces lo hace aguantar cosas demás, y bueno, seguramente ahora ya no aguanto más, la molestia sería muy grande, y bueno, tomó esta decisión, que obviamente lo acompañamos, y ojalá que lo anteposilo lo podamos tener con nosotros, son cosas, la verdad que esto que le pasó es, es algo difícil para él, pero nosotros vamos a estar acompañándolo, y esperando que se recupere lo más pronto posible. Maxi, además como referente, porque yo creo que en realidad en Peñarol, vos sos un referente, un tipo que has escuchado, por tus compañeros, por los rivales, ¿cómo estás viviendo un poco esta ansiedad que hay en general, del hincha de equipo grande, con respecto a la alta de los jugadores, a ver quién llega, la impaciencia que hay, que quieren hinchar jugadores permanentemente, ¿cómo lo vivís vos desde tu lugar, desde tu rol? No, normal, normal, porque entendemos a la gente, siempre, la gente es la que, es la que está siempre en este club, nosotros los jugadores, pasamos, los dirigentes también, los técnicos igual, y la gente, va a estar siempre, y bueno, son ellos los que se bancan todos los años, lo que, las cosas buenas, las cosas malas, y bueno, después de venir un campeonato, o de un final de campeonato, como el que venimos, es obviamente que la gente va a querer cambio, va a querer que el equipo mejore, va a querer, va a querer, buenos refuerzos, buenos nombres, entonces eso es normal, nosotros en el sentido, obviamente que no, no tenemos nada que ver, acá hay, hay otras personas que son las que toman decisiones, y nosotros esperando, los que estamos en el plantel, que obviamente uno, siempre quiere que, que los mejores tengan nosotros, así que, que esperamos con los brazos, a todos los jugadores que, que han llegado, y los que pueden llegar a venir, así que, en el sentido lo entendemos, y me parece algo, algo normal. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se han adaptado, los que han llegado, no te voy a nombrar a todos, porque ya son ocho altas, las que tiene Peñarol, pero los que están entrenando con ustedes, por ejemplo, te quiero preguntar, uno en particular, que es internacional, que ha jugado en selección ecuatoriana, y que es Bayron Castillo, ¿cómo se ha adaptado Bayron, y el resto de los compañeros nuevos, a Peñarol? Bien, bien, muy bien, ya lo que han llegado, están entrenando algunos otros, la verdad que, que el grupo, la verdad que se adaptaron bien, son un grupo joven, van llegando a hablar de ellos, que algunos son, con más, más carrera, más, más edad, pero, la verdad que el grupo, lo recibió muy bien, y ellos se han adaptado bien, y Bayron también, la verdad que, que vino bien físicamente, ya está entrenando la parte del grupo, y se viene adaptando muy bien, así que, que nosotros contentos, como te dije, que lleguen jugadores, que no vayamos armando, y bueno, tratando de prepararnos, y, con la responsabilidad que lleva, representar a este, a este club, tratar de dar lo mejor en cada entrenamiento, para que después, sea reflejado en los partidos. Vos decís, contento de que lleguen jugadores, eso es porque, más allá de que confías, obviamente, en tus compañeros, y, y en lo que podés llegar a realizar vos, dentro de la cancha, sentís que, tal vez, para el campeonato uruguayo, les da para definir con este plantel, pero en la Libertadores, se tienen que reforzar un poquito más, para hacer una buena copa, Maxi? No, también más que nada, lo digo, porque se fueron, se fueron varios jugadores, se fueron nombres importantes, los dos goleadores de Peñarol, se fueron, en diciembre, entonces, también, uno sabe que, que eso lo tenemos que reforzar, se fueron muchos jugadores, y obviamente, cuando tenemos jugadores, llegan nuevos, no es por, yo no me meto en lo que es, el plantel, o el nivel, o si hay más nivel o menos, para eso está, al mando, Diego Aguirre, que tiene muchísima experiencia, y sabe muchísimo, entonces, creo que, que eso está en el mercado de él, junto con la dirigente, el gerente deportivo, ya solamente, es algo que, que es un poco obvio, porque más arrancamos a entrenar, digamos, pocos jugadores, más que nada juveniles, que están subiendo a entrenar con nosotros, que obviamente, ojalá que, nos puedan dar una mano, que la verdad que, que he visto muy, muy buenos valores, ahí en, en la juvenil, que recién están haciendo su primera forma, con nosotros, la temporada, y tienen muy buenas condiciones, pero cuando se van, ocho, diez jugadores, es obvio que, que van a llegar, y esperamos que, que lleguen, y así, así lo han hecho, creo que, que como dijiste vos, son varias las altas que han llegado, y bueno, nosotros estamos contentos, de que ellos lleguen, y bueno, si toca venir a alguno más, bienvenido sea, como te digo, siempre queremos tener los mejores, y cuanto más sea mejor, y si estamos con, con este plantel, también confiamos muchísimo, en nosotros, y vamos a, afrontar, todo lo que venga por delante, para, para hacerlo de la mejor manera. Maxi, me detengo, lo que dijiste, de, que hay jugadores juveniles, que fueron ascendidos a primera, y que ves buena calidad en ellos, tenés alguno para nombrar en particular, o, bueno, capaz que no, no querés nombrar ninguno, para, para que después no te digan, el vestuario no me nombraste a mí, pero, este, ¿hay alguno en particular, que te haya sorprendido, en estos entrenamientos de pretemporada? Sí, hay varios, hay varios, que la verdad que, que tienen un gran nivel, son buenos jugadores, el que me sorprendió, porque la verdad, no lo, no lo había visto mucho, pero, el Luciano González, no quiero fallar el, el apellido, porque es, el 9, ¿no? Luciano, sí, el 9, la verdad que me llamó la atención, un chico muy joven, y bueno, hemos hecho, fue entre nosotros, atrevido, en el 1 contra 1, con mucha confianza, en él, la verdad que, que es un, un muy buen jugador, obviamente que es muy joven, y eso se encarga, el entrenador, y, y toda esa, toda la gente que está a cargo, del club, de llevarlo de la mejor manera, pero, en los entrenamientos, lo que he visto, la verdad que, que me sorprendió, porque no lo tenía visto, de la juvenil, y nada, y, y tiene muy buenas condiciones, y que, ojalá que, que ahora, bueno, en un futuro, no, no pueda dar una más, y pueda, pueda explotar en, en el club. ¿Qué les pide Aguirre, el arranque de la pretemporada? Más que nada, de lo poco que se ha podido trabajar, de lo futbolístico, por allí. Sí, ahora estamos, como te digo, estamos trabajando mucho, en lo físico, lo que, lo que nos ha remarcado muchísimo, es la intensidad, tenemos que elevar, los niveles de intensidad, en el entrenamiento, para que en el partido, el equipo muestra la cosa, creo que, que hemos fallado un poco en eso, en el final del campeonato también, y, y lo que más nos está exigido, en esto, que, que son, como te digo, son trabajos físicos, más que nada, es que levantemos la intensidad, que, que demos el 100%, que terminemos el entrenamiento, muerto físicamente, que eso, después, lo vamos a llevar a la cancha, obviamente, con el correr de los 10, y cuando bajen un poco, los trabajos físicos, ya también, estamos sumando, lo que es lo táctico, lo que quiere el equipo, pero, pero hoy, por hoy, es que más trabajo físico, lo que más quiere, es que subamos la intensidad, que seamos muy intensos, un equipo que, que corra por partidos, y bueno, eso es lo que, es lo que estamos trabajando, con el propio. ¿Cómo, cómo has visto, a Gastón Ramírez, que, que es un futbolista interesante, para nuestro medio, no sé si, charlar un poquito con él, pero, ¿cómo lo has visto en definitiva? Sí, llegó ayer Gastón, sí, estuvimos hablando, y la verdad, él está muy contento, tenía muchas ganas, de estar acá, ya hace, hace varios meses, y bueno, por, por suerte para él, y para nosotros se le dio, y nada, lo veo con, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de estar acá, y bueno, recién ayer llegó, ahora, se tendrá que, que preparar físicamente, y bueno, para, para poder estar a la orden, pero como te digo, nosotros estamos contentos, porque es un jugador de clase A, que tuvo, y tiene un gran recorrido, que es jugador de selección, y bueno, ojalá que, que se pueda poner de la mejor manera, lo antes posible, para, para poder contar con él. Más allá que, que en Peñarol tenés que ganar, hasta los partidos que se juegan, entre ustedes, con chaleco y sin chaleco, pero más allá de esto, eh, el foco, de, de, de lo local está claro, pero en lo internacional, la, la Copa Libertadores, tiene por ahí ese, ese valor de tratar de, disimular, olvidar, que queda atrás la sudamericana, y encima, eh, mejorar la postura de Peñarol, en lo internacional? Nosotros queremos hacer una, una buena Copa, porque, porque este club lo, lo merece, porque, porque este club, históricamente, es uno de los más ganadores de esa competición, entonces, por eso, solamente por eso, ya, ya necesitamos, y tenemos que hacer un, un buen papel, obviamente, con lo que viene pasando últimamente, en lo internacional, tenemos también esa obligación, pero, pero nos vamos a preparar, como te digo, nos estamos preparando para, para estos amistosos, para el comienzo, y desde el campeonato, y bueno, obviamente, después, cuando toque el momento de, de ver, como los rivales que tengamos en la Copa, y como nos tenemos que preparar, lo vamos a hacer de la mejor manera, porque tenemos que, que levantar ese nivel, que, que dejar mejor parado al, al club, a nivel internacional, y bueno, para nosotros, jugar, o para mí, en lo personal, y jugar una, una Copa Libertadores con Peñarol, es algo hermoso, es algo increíble, y bueno, que si yo quiero, voy a tener la suerte de hacerlo nuevamente, y bueno, trataremos de dejar, todo para, para que el club, vuelva a estar, en donde merece, o al menos cerca, de donde merece, un club tan, tan importante, que siempre que se habla, de los, de los ganadores, de la Copa Libertadores, Peñarol está de arriba, y bueno, hace muchísimos años, que, que no lo podemos poner, en, en un nivel más alto, y creo que esa es la, la obligación que tenemos, todos los fronteros, que nos ponemos la camilleta, en una Copa Libertadores. Maxi, ¿cuánto peso tienen, estos clásicos, que se vienen ahora, más allá de que, hablamos hace un ratito, de los clásicos, y vos dijiste, algo que coincido plenamente, ya no hay clásicos, amistosos, y todos pesan un montón, tanto para los jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, e hinchas, pero, estos clásicos, en especial, ¿cuánto pesan? Producto de que, tanto, ustedes como Nacional, no fueron campeones uruguayos, en 2023, también, por ejemplo, los técnicos, Diego Aguirre, perdió las finales, el chino Recoa, por más que agarró, unos partidos antes, del final, al igual que Diego Aguirre, tampoco definó el campeonato, ¿cuánto pesan ustedes, los jugadores que ya venían jugando, tanto en Peñarol y Nacional, pero sobre todo, de tu equipo, te pregunto, estos clásicos, que se vienen a partir de la semana que viene? Y, te repito, son clásicos, y pesan siempre, los resultados, en estos partidos, históricamente, se ha demostrado, que, que mismo los clásicos de verano, son importantes, pero bueno, obviamente, ni a favor, ni en contra, va a definir, lo que va a ser el año, si, el golpe anímico, puede ser, importante, si ganás, y, y, y lo contrario, si, si no lo haces, entonces, creo que, nada, nosotros nos vamos a preparar, por, por lo que es el, el partido, por lo que es, lo que son los clásicos para nosotros, y, y, y no tanto pensando en el futuro, sino en ese partido en sí, que, que lo vamos, lo vamos a enfrentar de, de la mejor manera, para, para poder arrancar bien, con, anímicamente, eh, con ese impulso, y bueno, son clásicos, y siempre hay que tratar de ganarlo, así que, que más que nada, por eso, obviamente que, que a pesar de, como te digo, va a dar un impulso anímico, no, no es que, que por ganar los clásicos, te va a ir bien en el Libertador, o vas a ganar el, el Apertura, o el Uruguayo, creo que, que eso no tiene nada que ver, son, son partidos aparte, pero, pero sí que lo vamos a, a enfrentar de la, de la manera más seria, y responsable, porque, porque es un partido aparte, para, para nosotros siempre, sea el contexto que sea. La última, ¿cómo, qué te genera el Preolímpico? ¿Cómo, cómo ves a Uruguay? ¿Qué, qué te genera esta posibilidad de ir a participar de los Juegos Olímpicos? ¿Qué te genera la posibilidad de ir a participar de los Juegos Olímpicos Olímpicos Olímpicos? De esa motivación extra, y deben de estar aprendiendo mucho, así que, nosotros estaremos apoyándolo, y como siempre, siendo, siendo hinchado Uruguay de afuera, y deseándole la mejor. Bueno, Maxi, gracias por este rato, por la, por la charla, que tengas un precioso 2024, vos, y tu Peñarol, y bueno, y tenemos un cargo de deportiva, siguiendo permanentemente. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, y un feliz año también. Gracias, un abrazo grande. ahí estaba Maxi Rivera, entonces Santi, en este primer café de la tarde, pagado por el gerente de la radio. Este espacio fue una presentación de Café Bahía. Café Café.